Lego Education me ha ayudado bastante tanto en lo que es creatividad como aprende a compartir con los demás y es una herramienta muy útil para todos. Nosotros somos un proyecto que empezó hace seis años. Al principio tratábamos de enseñarle computación, después esos niños se fueron interesando más en temas tecnológicos y aprendieron a programar con un lenguaje de programación para niños. En un momento mágico llegó Lego Education acá a Hogar de Cristo. Esta es una herramienta que nos ha permitido medir los conocimientos de los chicos junto con otros equipos. Le doy un agradecimiento total a lo que es Aulas del Conocimiento Hogar de Cristo porque primero que todo son aquellos que nos han apoyado e incentivado a seguir compitiendo. Quiero dar gracias a lo que es Centro Campus que también nos apoyó bastante para poder ir a competir internacionalmente. Darles las gracias a todas las personas que confiaron en nosotros y que dijeron estos chicos van a poder. ¡Gracias!